¿Qué haces aquí? ¿Qué haces en esta casa con esta asesina aquí? Más respeto. Lorenzo, no quiero escándalos en mi casa, por favor. Hace un año que no te veo. Un año. ¿Y te encuentro aquí? Vanessa, ¿puedo hablar con mi papá un momento en privado? Sí, sí, claro. Bye. Sígueme, papá. Ella destruyó a nuestra familia. Estábamos unidos hasta que ella despertó. Papá te amaba. Lina, por favor, no te equivoques. Sí, vivíamos juntos, éramos una familia y Lorenzo me quería mucho. Pero la verdad es que nunca me amó. Por ella. Por culpa de ella. Viva o muerta solamente nos trajo desgracias. ¡Miren lo que se convirtió en nuestra familia! Por favor, no hables así y deja de lastimarla. Y te voy a pedir que no la culpes, ¿ok? ¿Por qué no mejor me cuentas cómo te fue y cuándo llegaste a Londres? No, yo no voy a hablar nada mientras esta mujer esté aquí. Está bien, Nina. Me voy a ir. Pero antes te voy a decir una cosa. Yo quiero mucho a tu mamá. Y tienes razón. Siempre me pregunto si valió la pena despertar. ¿Hola? Ven a casa, hija. Se trata de Blanca. Cuando la vi viniendo hacia mí me dieron ganas de abrazarla, de decirle estoy vivo, mi amor. Por besarla. Explicarle todo. Pero me fui. Lo que hiciste es una imprudencia, César. Sabes cómo es esa gente. Es peligroso no solo por ti, sino también por ella. Federico... Federico no me preocupa mucho. Él se va a callar. Pero si pasó todo esto cuando acabas de llegar, ¿cómo vas a aguantar? No, no, no sé, no sé, no sé. Ni siquiera sé cuánto tiempo más voy a aguantar. No sé. Mercedes, quédese tranquila. Le juro que voy a encontrar la solución. Gracias. Permiso. Claro que sí. ¿Qué hacías hoy en casa de Natalia? No, no me mires así, no soy adivina. Tienes a alguien que te sigue y vayas donde vayas. ¿Le fuiste a pedir que volviera? Porque este año me ignoraste como mujer. Y si lo soporté es porque sabía que no la fuiste a buscar. Pero yo le dije a ella que si seguía contigo, te mataba. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué este distanciamiento? ¿Por qué estás aquí? ¿Sabes cómo me siento? ¿Te veo y no pareces tú? Soy otro papá. Pero también te extrañé y quería verte. ¿Cómo estás? ¿Cómo estoy? Mal. Perdí a mis tres hijos. Estoy con Blanca, pero... Ella está triste. Aún no entiendo qué fue lo que te pasó. Si te fuiste por Aurora, bien. Pero entiendo una cosa. Entre nosotros no hay nada. Si estuvimos este año juntos, fue por Blanca nada más. Ahora Aurora adoptó un bebé y le estoy ayudando con eso. Pero no tenemos ninguna relación. ¿Y qué esperas para ser feliz? ¿Qué es lo que no te deja estar con ella? La culpa. Culpa, ¿por qué? Porque ella es mi Aurora. Nuestra Aurora, más bien. La única. Porque no murió como tú me dijiste. Porque es la Aurora de la... que nos enamoramos los dos. Por eso, papá.